Muy buenas hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a la mecánica necrópolis. Si es cierto que muchos me habéis preguntado, me habéis dicho, Vilal, cuando vas a subir un vídeo a ver cómo funciona la mecánica, vamos a ver cuándo vas a subir el vídeo. Realmente no quería porque estaba esperando esto de aquí, estaba esperando que metiese en el parche para arreglar la mecánica, que la verdad que como muchos os habréis dado cuenta, estaba muy por debajo de lo que era una mecánica de temporada. Siempre que hablamos de mecánicas de liga, entendemos que la mecánica de la liga debería ser lo más atractivo para los jugadores. Es decir, yo como jugador que juego recurrentemente al Path of Exile, voy a jugar una temporada nueva y quiero que la mecánica de liga me llame la atención. De hecho ellos venían mucho tiempo haciendo que la mecánica de la liga fuese fuerte. Y bueno, en este caso su salida fue un poco patidifusa porque entre que no se entendía, entre que parecía como que era tosca. La palabra es tosca porque era como difícil de manejar la mecánica, curiosamente para una temporada que era de Quality of Life. Y bueno, creo que con los cambios que han hecho han arreglado bastante, bastante. Así que, dicho esto, voy a empezar desde el principio. Vamos a hablar primero de la linterna. Y, bueno, espérate, esto no puedo lichear. Vamos a ver, elegir un mapa decente. Mira esto mismamente. ¿Vale? Vamos a hablar de la linterna. Cuando tú entras en una zona o abres un mapa, ¿vale? Te abre la linterna, ¿vale? La linterna es, básicamente, te indica los tipos de monstruos que va a tener el mapa, ¿vale? Y distintas mejoras y desmejoras, desmejoras, desventajas para los bichos. En este caso, en amarillo las mejoras y en azul las cosas negativas. Lo bueno de las cosas en azul es que tienen un drop de cuerpos y de mierdolos, all flames. Bueno, yo lo voy a llamar mierdolos, ¿vale? Tienen un drop de cuerpos y mierdolos altos, ¿vale? Una cosa que han hecho, por ejemplo, es que puedes cancelar esto. Entonces, está muy guay porque en caso de que se te olvide o que quieras añadir algún all flame, pues puedes parar, ir a comprarlo y luego venir y terminar de abrir tu mapa. Pero bueno, eso lo veremos más tarde, ¿vale? Y bien, entonces, nosotros podemos colocarlos como queramos. Y básicamente nos tenemos que centrar primero en las ventajas, ¿vale? Por ejemplo, en el término de las ventajas, nos dan un puntito, ¿vale? Bueno, es que no me lo están cambiando. Eso seguramente debe ser algún punto que he puesto. ¿He puesto algún punto? No, esto no es. No sé. No sé qué pasa, pero bueno, da igual. El caso es que se supone que los que tienen una flechita hacia arriba aumentan en nivel de los modificadores, ¿vale? No parece que está afectando. No sé si es que es un bug. He puesto un nodo en el árbol, pero bueno, ya lo veremos más tarde. Pero se supone que los que ponen más uno mejoran estos modificadores. Bueno, mira, en este caso se ve pasa de 96% a 128, ¿vale? Es más difícil, pero ganamos más cuerpos de estos bichos, ¿vale? Y los modificadores amarillos también se supone que mejoran. Pero no sé si es porque he puesto algún nodo en el árbol o algo así que parece que ahora mismo no me funciona. Bueno, los Haunted son de un tier superior. No sé. A lo mejor he tocado algo que no debería. Pero bueno, se supone que los modificadores también suben de nivel, ¿no? Este 480 de Quantity debería subir de nivel aquí. Pero bueno, no sé si es un bug o qué es lo que ha pasado. Pero bueno, básicamente eso. Bueno, en este caso yo le voy a poner este modificador negativo a estos cuerpos de aquí. Y voy a asegurarme de que estos monstruos de aquí tengan la parte negativa. ¿Por qué? Porque sin más, ¿no? Y estos monstruos que son muchos más, porque este más aumenta la cantidad de monstruos. Vale, voy a poner que me dropeen Alterations. Alterations o Chromatics. Yo creo que Alterations, ¿vale? Fijaos que a la izquierda, aquí arriba, os ponen la cantidad de bichos. O sea, la cantidad de pack, la cantidad del tamaño de monstruos que hay y la densidad de los bichos. Y si tienen un líder. Ahora entenderéis por qué lo del líder, ¿vale? En este, por ejemplo, pone que el paquete tiene monstruos adicionales. Sí, pone mucha información. Pero no quiero que os centréis en eso. Quiero que os centréis en positivo, negativo, pero con drop extra, ¿no? Entonces, ordenamos. Una vez lo ordenamos como nos gusta, vamos a abrir el mapa, ¿vale? Cosas, ¿vale? Antes de abrir el mapa, ¿vale? Esto al principio os va a resultar un poco tedioso. Ignoradlo. Centraos simplemente en los iconos estos y en mover los modificadores entre los propios iconos, ¿vale? Para potenciar o despotenciar, porque también hay iconos negativos, ¿no? Entonces, si queréis bajar el nivel de un modificador, podéis hacerlo, ¿no? Sobre todo si es muy negativo para vosotros. Luego también podéis utilizar jibirijibiris. Por ejemplo, hay monstruos que lanzan hechizos. Entonces, si tú a ese monstruo le pones más daño físico, es inútil. O si un bicho es una vaca con cuernos, puedes ponerle más proyectiles. Y se supone que es un mod negativo, pero una vez más es inútil. Una vez ponemos todos los modificadores, ya estamos listos para hacer el mapa. Pero antes de hacerlo, quiero explicaros qué hacen los mierdolos. Los mierdolos cambian el tipo de bichos, ¿vale? En este caso, estos que son los Undying Wretches, los voy a cambiar por demonios de chayula, ¿vale? Ahora voy a tener demonios de chayula que me dropean un 500% más de objetos, ¿vale? Lo que hacen los All Flame es cambiar los monstruos a cambio de la recompensa que indica All Flame, ¿vale? Por ejemplo, si cambio esto por esto, me va a incluir un monstruo, monstruos que me dropean tatuajes, ¿vale? Entonces, lo que hacen, o Tainted Currency, o Omens, o cosas de Legión, ¿vale? Entonces, lo que hacen estos All Flame es editar estos. Los All Flames, ¿vale? Son muy importantes, sobre todo las ranas, ¿vale? Que son esto de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Estos lo tenéis que guardar porque son un montón de bichos, ¿vale? Son un montón de bichos y lo tenéis que guardar para cuando salga modificador de un divine. ¿Veis este 4%? Que os salga un 4% de divines, ¿vale? Eso lo tenéis que guardar y utilizarlo, ¿vale? Porque así vais a darle a todas las ranas un porcentaje de divines. Hay gente que está sacando chorrocientos divines de la mecánica, gracias al tema de las ranas. Entonces, simplemente abrimos el mapa. Ya hemos visto cómo funciona esto, cómo funcionan los All Flames y vamos allá. Hay distintos combos, pero bueno, no quiero centrar el vídeo en combos porque cada día están saliendo unos nuevos. Han metido en el parche varios All Flames y aquí estamos viendo cómo los bichos van a estar mejorados por los All Flames y pues van a tener los modificadores que les hemos puesto en su momento, ¿no? Cada cual su cosa. Aquí podéis repasarlo, ¿no? Por si no os acordáis. Quiero encontrarme con los Chayula y demás. Hay algunos que son un poco dificilíes. Mira, ese es Chayula, ¿veis? Me tropea un cuerpo. Vale, ahora hablaremos del tema de los cuerpos. Vamos a matar primero al Chayula este. No, eso es un boss. Calla. No he dicho nada. Que tenía un modificador de... Vale, listo. Vale. Le he dado la Z para quitarlo. El tema de los cuerpos. Los bichos de la mecánica tendrán un porcentaje de dropearte un cuerpo. ¿Vale? Podemos guardarlo o podemos convertirlo en objeto. Si le hacéis a convertir en objeto, se os añadirá el inventario. ¿Vale? Y lo podéis tradear o lo podéis utilizar luego en el cementerio haciendo clic derecho. ¿Vale? ¿Cómo saber cuánto vale? En Poe Ninja, ¿vale? Han añadido la parte de cofres. Simplemente, aquí lo veis. El que me ha salido a mí es el de... No se consumen, así que voy a poner aquí con... Demon. ¿Vale? 20 Ks. ¿Veis? Cada que hay un cuerpo que vale 20 Ks. ¿Está bien? Está de puta madre. ¿Vale? Vale. Aquí más bichos. Estos parece que no tienen mucho que ver con la mecánica. No voy a hacer el ritual porque lo que quiero que veáis es la mecánica. Y básicamente es esto. Vamos enfrentándonos con los bichos. Y... Y algunos bichos pues tienen más y menos recompensa. Ya os digo, la recompensa se nota un montón. Ya no solo el tema de los cuerpos que ahora directamente los podemos tradear y todo. Mira, fijaos. El porcentaje de Chromatics. Estos bichos eran los que dropeaban esos Chromatics. Bueno, creo que esto parece ser el boss. Mira, estos vienen con un S-Rain. Al igual que lo que pone ahí, que pone los packs, contienen un bicho con un S-Rain. ¿Vale? Mira, bueno, espérate. Vamos a matar al boss ya que está aquí. Para que no nos moleste. A ver si deciden atacarle. Bueno. Ahí está. Estos Chromáticos no tienen nada que ver. Son del altar. Vale. Una vez matamos al bicho, vamos a ir a terminar el mapa que aún quedan cositas. Y demás. Una cosa que quería comentaros es que la mecánica se puede potenciar con el árbol de pasivas. ¿Vale? Ya habéis visto que no sabía por qué, pero creo que tiene que ver... Mira, este es un boss. ¿Vale? ¿Por qué está aquí? Porque tengo un modificador que me añade un boss a cada pack de bichos. ¿Vale? O sea, no son tampoco la panacea. No son muy complicados. Así que... No les tengáis miedo. Son como mini bosses de mapas con su propio loot. Así que, bueno, pues... Es como algo extra, ¿no? Vamos a ver por aquí. Este mapa no suele ser pequeño, pero justo ha salido un layout. ¿Vale? Quiero... Quiero a ver si nos encontramos con más... Más chayulas. Vamos atrás. ¿Ves? Me dropean... Me dropean serrines. ¿Vale? Pone ese pack de monstruos, dropea serrines cuando lo matas, ¿no? Pues mira, este también. Tiene pinta... Ah, no, ese soy yo. Es mi copia. Lo habíamos visto. No tiene mucho misterio la mecánica. Sí que los bichos se dificultan. Pero... La recompensa merece mucho la pena. Y ahora entenderéis por qué cuando vayamos a hablar más a fondo del tema del crafteo y los cuerpos. ¿Vale? Que eso es una cosa súper... Súper importante para la mecánica, obviamente, porque es una mecánica de crafteo. Entonces el crafteo es bastante relevante. Mira otro bosecito. La verdad es que lo de los boses es un poco tocapelotas, ¿no? Pero bueno. Si vais más o menos apañados. No como yo, que tampoco tengo tanto daño. O sea, yo esta vida la estoy jugando más por diversión que por daño. Pero no la he mejorado. O sea, me la he hecho, pero no me la he mejorado. Vale. Quería ver... Bueno, otro bose aquí. Ya vais viendo un poco el panorama, ¿no? Lo que hagáis con la linterna afecta al mapa. ¿Vale? Ni más ni menos. ¿Vale? Yo personalmente no os recomiendo gastar al Tuntún los All Flames. Los buenos, al menos. De hecho, creo que, si no me equivoco, en Poe Ninja... Ah, no sé si han añadido ya los All Flames. No, no parece. No. Todavía no están. Así que en cuanto añadan los All Flames... Uy. Uy, 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 uy. No lo he visto que me estaba pegando este bicho. Bueno, no pasa nada. En cuanto salgan los All Flames estará seguramente en Poe Ninja también. Bien. Así que podréis valorarlo también por si os cae algún... Que hay algunos... Por ejemplo, los de las ranas valen un Divine. Entonces, cuando os caiga un All Flames de ranas, significa que vale un Divine. Podéis venderlo o podéis guardarlo por si os sale el Drop de Divines. Pues tenéis una forma de mejorarlo, ¿no? Bueno, aquí podéis ver que los bichos que tienen debajo, lo del Blessing es como son positivos. Mira, esto del crítico me lo voy a quedar y pum. Anda, si podía pasar por arriba. Bueno, pues este es un poquito el panorama. Yo creo que se entiende. Ahora vamos con el tema del crafteo, porque creo que deberéis ver un poco cómo funciona, ¿vale? El crafteo es fácil. Ponéis los cuerpos con los modificadores que queréis, ¿vale? Más físico, más maná, más atributo, menos atributo, bla, bla, bla. Y le dais a exorcizar, ¿vale? Eh, quiero hacer una prueba. Venga, vamos a hacer una prueba. Más fuego. Uy. Quiero que tengan más de fuego, más de cold y más de lightning. Estos son cuerpos que tenía de antes, así que estos pues son pochillos, ¿no? Los de 300. Ahora ya con el parche todos estos son de 500, ¿vale? Y... yo qué sé. No sé qué más ponerle. Si es una armadura, puede tener un modificador de Haunted, ¿vale? Ok. Esto lo podéis llenar más, ¿vale? Y ahora os daré ejemplo. Aquí pone lo que hemos puesto. Y aquí seleccionamos el tipo de objeto que quiero que sea. Un casco de Energy Shield, un Hubris. ¿Vale? Va a ser de nivel 82 con cuatro modificadores. Con esos cuatro modificadores son pocos. Vamos a añadirle más modificadores. ¿Vale? Con esto. Ahora son cinco y ahora son seis. Y vamos a añadirle un ítem level, ¿vale? Ahora le escribo. El ítem level está aquí. Le añadimos el ítem level, ¿vale? Vamos aquí. Le vamos a craftear. Repite armadura. Casco. Energy Shield. Un Hubris. ¿Vale? Ya habéis visto. Ítem level 82. Y seis modificadores. Le damos a exorcizar. Y nos va a crear un objeto. Y aquí tenemos un casco con el modificador especial de que ganamos Arcanesurge, que es el modificador de Haunted. Y ha intentado, le ha dado más. Ah, mira. También con Spell Damas. Fíjate. Con Spell Damas. Con dos modificadores de Haunted. Y ha intentado meter más fuego y call. Pero bueno. Es simplemente un 500% más. Que no es para tanto. Es simplemente cinco veces más. Pero bueno. No ha sido el caso. Bien. Os voy a enseñar unos ejemplos de cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Tengo por aquí, ¿vale? Un chico que ha mostrado hoy, en el primer día en que ha salido el parche, como estos modificadores, esta combinación, ¿vale? Esta combinación crea esto. Es una gran probabilidad de que cree eso. ¿Vale? Lo bueno es que ya tenemos dentro del PoEDB, ya tenemos para saber cuál es el resultado, ¿no? Por ejemplo, yo voy hacia Arcos. Voy a Calculadora. Y aquí podemos ver cómo hay ciertos modificadores que si nosotros los aumentamos. ¿Vale? Aumentan aquí en el porcentaje. ¿Veis? Se ve multiplicado. Ha pasado de... Vamos a quitarlo. Ha pasado de 3.775 de peso a tener 152.000. Hay muchas probabilidades de que estos modificadores nos salgan. ¿Vale? Porque los acabamos de aumentar. Pero lo roto es que cada modificador tiene varios tiers. Pero hay una cosa que se llama Tier Rating. ¿Vale? El Tier Rating es... Lo habréis visto. Es esto de aquí que salen bastante también. Bueno, bastante. Menos de lo que me gustaría. Que si conseguís poner, si no me equivoco, 800 de Tier Rating... Bueno, 800 no. 900 de Tier Rating, solo os pueden salir Tier 1 en el arco. Este número es distinto para cada objeto. Vamos a ver, por ejemplo, a los anillos. ¿Vale? El tema de los atributos. Creo que los anillos con 800 es suficiente. A ver... Solo un Tier. Bueno, de Mana y de Energy Shield pueden salir Tier 1 y Tier 2. Entonces yo creo que harían falta 850. No, 900. 900. Pues creo que la mayoría son... Ah, no. Tampoco 900. ¿950? ¿1000? Bueno, con 1000 en Energy Shield siempre es Tier 1. Vamos a poner 1100. Pues... 1200 para el Mana. Vale, 1200 para Mana. O sea, es exagerado 1200 porque eso significa gastar muchos huecos. Pero ahora veréis un poco dónde está el truco. ¿Vale? Aquí vemos que con 1200 de Tier tienen un anillo y tenemos solo Tier 1. Entonces, si a esto le añadimos, por ejemplo, 500, 500, 500% de atributos que son 1500... Vamos a ver que hay muchas probabilidades. Probabilidades, un 22% de probabilidades de que me salga Strength, Intelligent o Dexterity. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos nosotros reducir los otros? Hay modificadores de reducir. Entonces, si los reducimos, ¿vale? Van bajando cada vez a la nada. Entonces hay más probabilidades. Reducimos también resistencias, por poner un ejemplo. ¿No? Entonces ya tenemos un 25% de probabilidades. Entonces, se van a poder manipular las estadísticas de los objetos para llegar a esto de aquí. Aquí el chico, por ejemplo, pone sus cálculos y pone cómo se queda el tema del objeto. Si al fin y al cabo solo tienes que hacer que sean Tier 1 y toquetear un poco las probabilidades. ¿No? Y ya éramos capaces de sacar esto. Evidentemente no tiene por qué salir de tu primer intento porque no es al 100%. Por mucho que sean 90, 80, 70%, pues tarda más. De hecho, tengo ejemplos un poquito más curiosos de gente que ya está bombardeando el trade. Mira, gente, ya está haciéndolos a pares. Las mecánicas en Reddit con cosas así. Y pues hay de todo, ¿no? Hay muchos arcos de muchos tipos que evidentemente no son perfectos. Este, por ejemplo, tiene dos Tier 2 que no lo ha hecho con mucho Tier Rating. Entonces, digamos que no es así. Pero, pero, pero lo chulo es que están recién saliendo las recetas. Así que cuando salga alguna receta que sea chula, subir un vídeo en plan, ¿cómo hacer un arco con Necropolis? Estos son los números. Y os pasaré los números que tenéis que tener de cada modificador. ¿Cuántos tenéis que tener potenciados? ¿Cuántos tenéis que tener en negativo? Y además, como son cosas que podéis comprar o podéis guardar vosotros en una pestaña. Por ejemplo, yo me estoy guardando aquí un montón. Por ejemplo, los de Crítico, cosas así. Me los estoy guardando porque quiero que salgan las recetas. Una cosa que hay también bastante importante es que él tiene layout. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que esto, evidentemente, la Necropolis tiene un área. No sé si se ven en el minimapa como tienen ciertas áreas. Es esto de aquí. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Es que hay cuerpos que te mejoran una línea o una columna. Entonces, va a haber ciertos puntos, como por ejemplo aquí o aquí, que merezca la pena porque te van a bufar toda la columna. Entonces, ese tipo de cuerpos, por ejemplo, que te mejoran una columna, vas a poder venir y ponerlos. Por ejemplo, estaban comentando que este punto de aquí es clave para mejorar una columna. ¿Vale? No sé si yo tengo algunos de esos de las columnas o de línea o no sé si me los he guardado. No sé si me los he guardado. No parece. A ver, déjame ver. Sí, sí, sí que tengo, 100%. InGripRow. Esto es en línea, por ejemplo. ¿Ves? Esto de aquí mejora una línea entera una vez lo ponga. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué llegan a esos números tan altos lo que hemos visto antes? Que hemos dicho que esos números, algunos que son una locura. Pues básicamente los potencian, ¿no? A la que los mejoras un 25% por arriba y por abajo, literalmente te sale rentable, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a buscar es mejorar estas líneas de aquí, mejorar estas columnas y poner en las otras lo de incremento de potencial de los adyacentes, ¿vale? Ya hemos visto cómo funciona. Ahora, una vez visto cómo funciona la forma óptima, ahora simplemente lo que vamos a hacer es buscar una receta. Como de momento solo ha salido esta receta de aquí, ¿vale? Pero no ha salido, digamos, con dónde poner cada cosa. Realmente farmear, pues no hay mucho que farmear. Yo lo que os recomiendo, que es que como todo es farmeable fácilmente, yo os recomiendo que guardéis los cuerpos y esperéis a encontrar una receta guapa que digas tú, Vale, esto sirve para el ítem que yo necesito, ¿vale? Si necesitas un cinturón, necesitas un no sé qué. Si eres de los que les gusta trastear, entra en PoDB y empieza a trastear y verlo. Si no me equivoco, en Craft of Exile han puesto, bueno, si no me equivoco lo he comprobado yo antes, han puesto una forma para que tú, por ejemplo, pongas aquí, digas cinturón, ¿vale? Digas, quiero que el cinturón tenga vida, tenga resistencias y armadura. Me lo invento. Bueno, no, armadura no. Vamos a dejarlo en vida y resistencias, ¿vale? Han añadido la opción de Graveyard. Tú vienes aquí y seleccionas que quieres estos tres modificadores, te aseguras de que quieres los tres y te pone Compute Best Selection, ¿vale? Y va a filtrar cuál es la mejor manera de poner cuerpos dentro del cementerio y te va a decir, utiliza esta cantidad de cada cuerpo. Fijaos, ¿vale? Mira, te dice, utiliza 500% de vida, utiliza 20.000% de resist, 300 menos de ataque, 300 menos de atributo, 2.000 menos de caos, 1.500 menos de defensa, 1.200 menos de vida, 900 menos de física, 1.100 al rating y dos explícitos. De hecho, aquí podéis darle a Generar Sample. Fijaos. Y te da un ejemplo de lo que te podría salir. Sale todo siempre con vida y resistencias. Ni siquiera tenéis que pensar en la receta. A ver, esto no os lo había enseñado porque no estaba funcionando bien, pero acabo de ver que lo han arreglado y parece que ahora, si poniendo todo en la receta, sale bien. Pero qué barbaridad es esta. Literalmente, podéis decirle qué tipo de ítem queréis y os va a decir cómo hacerlo, utilizando el máximo uso del este. Obviamente, tendréis luego que dividir los cuerpos y separarlo poquito a poquito a través del cementerio, pero podréis crear prácticamente a dedo el objeto que queráis. Es una barbaridad la mecánica más rota de crafteo que recuerdo desde Harvest. No sé si está a la altura de Harvest, solo el tiempo lo dirá, pero qué barbaridad. Obviamente, hay que farmearla. Y eso es una cosa buena, chula que tiene. No he visto que haya cosas, cuerpos, que no salgan. He visto algunos que son más difíciles que salgan y tal, pero fijaos. Los modificadores de vida salen. Los de resistencia salen. Los de ataque menos salen. Los de tributo menos. Todo esto sale. Es factible. ¿Sabes? No hay cosas pochas. ¿Vale? Entonces, básicamente, yo os recomiendo que le echéis un ojo, que trasteéis, que es una muy buena temporada para practicar el crafteo. No tengáis miedo de gastar. Y si no os gusta el crafteo, vended cuerpos, que habrá gente como yo, gente que le guste craftear, que querrá aprovecharlos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo sobre la mecánica. Os digo, cuando salga algo más concreto de la mecánica, subiré un vídeo aparte. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Decidme si os gustaría algo más específico. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Adiós, guapos.